Señoras y señores, en Yo Soy se presenta Axel Rose Yo soy Axel Rose If I said I don't need anyone, I can't say anything to you, cause I can't tell anyone, yes, like I talk to you, I've got to turn out the racer, I'll change your green life, and I can do your favors, and you'll do whatever you like, you know I am, and you'll get green, I'm a baby, you're my honey, you're naïve, Here I am, my york is green, oh yeah, I'm a baby too much, but I need a beat I've seen I see you standing, standing on your own It's such a lonely place for you, for you to be If you need a shoulder, or if you need a friend, I'll be here standing, until the battery No one sees a sorrow, no one sees a pain I hate to see you walking out of the rain So, don't you size me I think I'm on your heart I'm so, so tickly, leave you strong, much too far, baby, yeah Oh, oh 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 No sé qué opina el jurado, pero a mí me pareció genial. Ah, muy bien. ¿Preparado para escuchar la opinión de nuestro jurado? No. ¿No está preparado? Sí. Está preparado. Muy bien. Sí, señor Ricardo Morán, su opinión. Dos cosas brevísimas porque estamos contra el tiempo. Primero, yo estoy de acuerdo con que todo el mundo tenga una opinión acerca de lo que quiera, incluyendo instituciones, pero el programa no de ninguna forma se solidariza ni se relaciona con las opiniones de los participantes. Pido disculpas porque esto se ha salido inadvertidamente. Y en todo caso, que el espacio para comentarlo sea fuera del contexto de la competencia y del programa, que es un programa de entretenimiento, de canto, que no tiene nada que ver con esas opiniones vertidas. Segunda cosa, extraordinaria presentación. Me ha encantado. Muchas gracias. Mari Carmen, ¿tu opinión? La rompiste en el escenario. Actitud, energía, mucha entrega. Muy bien. Tú sí eres Axel Rosman. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Fernando. Nuevamente tenemos en esta temporada una voz aguardientosa, una garganta rajada, pero que tiene un gran nivel en la imitación. Muchísimas gracias, Fernando. Julio. Lo imitó en el carisma, lo imitó en la garra, en la actitud, en la voz y hasta en las opiniones contestatarias de los rockeros, que siempre sabemos que dejan mucho que desear en sus cosas. Fue rockero en todos los sentidos. Muchísimas gracias, señores del jurado. Vámonos a un corte comercial. Volvemos con la eliminación. Hoy se van dos personas de todas maneras. Ustedes pueden salvar a uno por medio de la web. Pero ya regresamos aquí con la eliminación. Lo repito, la eliminación, la eliminación, la eliminación. La eliminación. La eliminación. La eliminación.